El dictamen atiende a uno de los problemas más graves que está sufriendo el país, que es el robo de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos binarios de hidrógeno y de carbono, y específicamente tenemos a la gasolina y al gas natural como los más representativos. El problema es que el robo de los ductos de Pemex se ha agudizado, apareciendo nuevas modalidades de comisión de este ilícito en agravio de la Nación y multiplicando las pérdidas para todos los mexicanos y la falta de pago de impuestos correspondientes. Entonces, es un doble efecto. Fíjense ustedes, de enero al día de hoy, se han detectado 568 tomas clandestinas. Se sustrajeron 49 mil barriles de combustible por día de los ductos, poliductos, autotanques, buquetanques y terminales de almacenamiento. El monto total del combustible robado, de enero a mayo, asciende a 6 mil 542 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de un grave problema en agravio de la Nación. Sin embargo, nosotros en la minuta que estamos comentando, que recibimos del Senado, tenemos varios supuestos de penalidad. en el 368.4 del Código Penal, a quienes sustraigan o aprovechen petróleo crudo, hidrocarburos, refinados, procesados, y sus derivados, seductos, equipos e instalaciones de petróleos mexicanos, organismos subsidiarios o empresas, con una penalidad de 8 a 12 años de prisión y de mil a 12 mil días multa. Nosotros en el dictamen que enviamos a la Cámara de Origen, conceptuamos la penalidad, o primero el delito, como un delito grave. Y la comisión del ilícito como delincuencia organizada. El Senado nos envía el dictamen nada más penalizándolo, que es grave la pena, de 8 a 12 años de prisión, que es muy grave. Porque se refiere a quien posea indebidamente o sin autorización de que debe de hacer lo que es Pemex, mil litros o más. Consideró el Senado, creo que tiene razón, que con la penalidad de 8 a 12 años es más que suficiente. Por eso le quitó la categoría de delito grave y de delincuencia organizada. Y dejó el 364, la subracción cuarta, como delito grave y delincuencia organizada, para no quienes posean, para quienes se roben, dice la minuta, sustraigan indebidamente hidrocarburos de los ductos de Pemex o de todos esos contenedores que acabo de mencionar. Yo creo que en sintonía con el Senado, compañeros, podemos aprobar ya la minuta, porque además estamos ante la presencia, hablando de técnica legislativa, del inciso E del artículo 72 constitucional, que nos obliga como Cámara Revisora a discutir en esta comisión solamente los cambios que nos hizo el Senado, ya no podemos entrar a lo otro. Lo otro ya lo dictaminamos, todo lo aprobó el Senado, exceptuando esta modificación. Yo creo que estamos ante una oportunidad magnífica de aprobar este dictamen en los términos que vienen del Senado. lo enviamos al Pleno y de acuerdo con lo establece el propio 72 constitucional, se lo enviamos una vez aprobado por el Pleno al Ejecutivo para que cumpla su obligación constitucional, a ver si ahora sí, de promulgar el decreto que vamos a enviar. Pero hay dos razones que el Senado estuvo comentando con nosotros. Recuerdo que hasta 300 litros les preocupaba que en actividades piscícolas y agrícolas, y que esto es muy común, sobre todo en el norte del país, en las zonas pesqueras, obviamente, hay personas que poseen 300 litros, que es una de las sanciones que traemos aquí de dos a cuatro años de prisión. Y entonces, sí se estableció específicamente la excepción. En el otro consideró el Senado, insisto, que la penalidad ya es muy alta, porque no se está hablando quien sustraiga de los ductos de Pemex el petróleo o la gasolina, sino se está hablando del supuesto del que posea. Entonces, consideró el Senado de tres a quince años de penalidad es más que suficiente. Este fue el razonamiento.